Y dicen BOOM Yo digo BOOM Cada cosa que pasa tiene su beneficiencia En días como hoy el rap es mi providencia Porque me encuentro mal Y a la vez solo espero un final fatal Que llegue pronto Me siento un mono de circo que se exhibe Escribir mi único medio y por lo tanto es mi crimen Para mi no es música es un idilio Cuando cojo el micro voy directo al exilio Ni mi hogar me retiene aquí Soy como un mimo que habla y no puede sentir Cuando dicen ven porque tengo que ir Soy libre y capaz de elegir Eso allá arriba lo ven como revuelta Y yo grito intifada por cada puta huelga Que no somos raros tío somos diferentes Un grupo de raperos ya no se considera gente Me crispa, me revienta y me mina la moral Que no hay gente rara y gente normal Que somos todos del mismo grupo Hay ricos y pobres y en el medio pongo un punto Uno, dos, uno, dos que se queme el FM Estilos varios pero el rap no entra en ese Es que salgo público y lo veo mal Que pongan de todo menos rap What the fuck? Puro beef en el rap americano Aquí solo hay un ping que te censuren lo oportuno Y en la tele, bueno, en la tele se va abriendo Ya no es raro ver a Casey en 4 rapeando Y me gusta que se vaya abriendo mentes Próximo paso Wyoming pa' presidente Y diga boom Y diga boom Y diga boom